Esta octava sesión del Senado Intensivo, Construcción, el Sentido Común, las Representaciones Sociales y la Cultura y el Capitalismo Contemporáneo que nos está impartiendo el doctor Jorge Beraza. Hoy es nuestra última sesión, un comercial o un dato en YouTube, también podría encontrar una conferencia impartida por el doctor Beraza que lleva como título El Capital de Marx y la Teoría Marxista del Sentido Común, un poco para reforzar. Además que más adelante, en el transcurso de la próxima semana, probablemente podrán acceder a todos los videos de las ocho sesiones que hemos tenido también aquí con él. Entonces ahí sería un material, desde esta conferencia de El Capital de Marx y la Teoría Marxista del Sentido Común y las ocho conferencias que nos ha impartido el doctor Beraza. Bueno, sin más, los dejo con él. Gracias. Gracias. Bueno, pues es mucho gusto de estar con ustedes otra vez y esta es nuestra última sesión. Bueno, así que vamos a dar combinación a toda nuestra argumentación, presentando un panorama y un esquema del sentido común capitalista en toda su complejidad, con los distintos planos que lo constituyen. En la sesión de la mañana, habíamos estado abundando sobre las distinciones discursivas, de enfoque, de las distintas instancias de la conciencia social, en el sentido común, de las ideologías de clase, de la conciencia de clase obrera, de la filosofía, de la religión, del arte, de la ciencia, tanto natural como social. Hicimos una crítica a la forma en que Sergei Moscovici intenta teorizar al sentido común, desde el concepto de representación social, un concepto que le corresponde al sentido común, pero que Sergei Moscovici atribuye unilateralmente al sentido común, cuando que hay otras representaciones sociales que no son de sentido común, y no poseen la misma composición, no poseen socialmente la misma estructura. Asimismo, vimos que en Sergei Moscovici, el sentido común era naturalizado, no lo asumía como una forma de conciencia históricamente determinada, sí, ubicada en la historia, pero igual que con contenidos que corresponden a la época. ¿Para qué nos ubiquemos? Se hablará de aviones, se hablará de la globalización, o se hablará de las pirámides, o se hablará del faraón, o se hablará de X, según la época, ¿verdad? Pero la manera en que se construye el sentido común en cada época, él la naturaliza, él la generaliza. No observa, justamente en lo que hemos estado insistiendo, que la estructura del sentido común contemporáneo, nos la está dando la mercancía. Es la forma o mercancía de la que depende la estructuración de las representaciones sociales propias del sentido común contemporáneo. Decíamos que también por aquí es bien de la especificidad de otras representaciones sociales, es decir, que puede confundir las representaciones sociales del sentido común con las representaciones sociales de la heroja burguesa. Y bueno, a lo largo de estas siguientes sesiones, hemos visto varios ejemplos de sentido común, de representaciones sociales propias del sentido común, recranes, relatos, y otro tipo de argumentaciones, como el lugar común, el tiempo es dinero, cuya ecuación o equivalencia evidentemente está siendo construida en acuerdo a las formas de equivalencia e intercambio del intercambio. Bueno, por contraste de estas representaciones sociales del sentido común, y antes de entrar al panorama del conjunto del sentido común capitalista, que ya había yo anticipado, vamos a ver un ejemplo y lo vamos a analizar de una representación social que no es de sentido común, sino precisamente construida por la ideología del dominio. Tengo aquí un libro que acaba de ser publicado, Memorias de las Resistencias del Pueblo Mexicano, Represión a los Movimientos Sociales y a los Defensores de los Derechos Humanos. Esta es una publicación que forma parte del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, que se llevó a cabo entre 2011 y 2014. Así que, bueno, aquí en el capítulo 2, tenemos la referencia de la represión histórica que ocurrió en Chihuahua, el asalto al cuartel de Madera y la continuidad de las luchas en Chihuahua. Cuando dieron inicio a la República Mexicana una serie de movimientos guerrilleros. Entonces, la primera ocasión que ocurre es en la década de los 60, en Madera y en Chihuahua. está hablando un testigo presencial, Pablo Gómez, dice, después del reparto agrario de 1940 en Chihuahua, se entregaron unos certificados de inafectabilidad, evidentemente a los latifunistas, ¿verdad? para que no fueran afectados sus tierras. Dichos certificados protegían a los grandes latifunistas de Chihuahua, los cuales tenían un vencimiento a principios de los años 60. y entonces en ese momento se da un auge de demandas de la Tierra. O sea, han caducado los certificados de inafectabilidad distintos grupos campesinos o campesinos individuales, piden que se le hace parte la Tierra. La respuesta por parte del gobierno, especialmente del gobernador de Chihuahua, Giner Durán, fue una respuesta brutal, dice Pablo Gómez. Y ahora lo cito, usualmente, de esta manera como él habla, hay una serie de asesinatos en algunas comunidades en donde algunos estudiantes, Arturo Garnis en concreto, quien era maestro, se había ido al municipio de Madera a atender estos problemas. Se empiezan a generar los grupos de autodefensa en Chihuahua, empiezan a actuar por la vía de las almas en Chihuahua, los campesinos empiezan a justiciar a las guardias blancas y esto genera una respuesta del gobernador solicitando la intervención del ejército. Posteriormente, estos movimientos de autodefensa se convierten en un movimiento guerrillero. Y el 23 de septiembre de 1965, el ejército ataca el cuartel de Madera, en donde muere la mayoría de los del grupo guerrillero. La mayoría de los miembros, casi todos los guerrilleros, por disposición del gobernador del Estado, con una frase famosa que nos duele mucho, cita, los campesinos querían tierra, leves hasta que se aten. La mayoría de los miembros, casi todos los guerrilleros, son enterrados sin que se les permitiera a las familias sepultarlos en cajones, como usualmente se usa. Son enterrados directamente en la tierra por la que tanto lucharon. A los militares sí se les permite enterrarlos en cajones, inclusive en iglesia. Pero el párroco de Madera no acepta y sólo le da la bendición a los que habían muerto de parte de los guerrilleros. Y a los militares sí los entierran con honores. Estos son los guerrilleros que mueren, Antonio Escobedo, Arturo Gani, Emilio García, Miguel Quiñones, Óscar Sandoval, Pablo Gómez, que era mi padre, dice Pablo Gómez, Rafael Martínez, Salomón Gaitán, presentamos las fotografías de los que cayeron en madera. Así habla porque están ante el tribunal permanente de los pueblos dando su testimonio de este movimiento que fue brutalmente reprimido. Y entonces, como parte de las pruebas, están ante el tribunal para hacer la acusación al Estado mexicano por estos asesinatos. Pues se presentan las fotografías de estos guerrilleros asesinatos. Bien, este es el relato, esta es la situación. Una persona del pueblo ha presentado con sus palabras con una acusación y presenta el relato y nos refiere la frase del gobernador representante de la clase dominante, un defensor de la clase dominante, servidor de la misma y que es muy peculiar el tipo de representación social que aquí se nos muestra. Los campesinos querían tierra, dejenles hasta que se arten. Y evidentemente, no se trata de una referencia, de una descripción que haya que entender literalmente. Está metaforizando está haciendo una imagen, una imagen literal, una imagen poética, una representación. Tú te representas a los campesinos queriendo tierra, bueno, pidiendo, ¿no? Quieren, porque quieren, piden, pero él no dice piden porque quieren o porque quieren, piden, y nada más dice querían. Resumen. Y luego, pues, denles hasta que se arten. Denles hasta que se arten, denle, pues una orden. Les van a dar la tierra que ellos quieren para trabajar. ¿Cómo está siendo dada esta tierra? hay muchas cosas que uno preguntaría de esta frase hermética, de esta orden que él da y que aparentemente no requiere explicación. Aunque es bastante misterioso. Entonces, en primer lugar, esta, esta, esta fórmula, esta oración, nos muestra un equívoco, un quid pro quo, un tomar esto por lo otro, dice una cosa por otra. dice, pedir por dar. Ellos piden, nosotros les damos. Aparentemente hay reciprocidad, pero es una reciprocidad negativa. No se les va a dar tierra, sino se les va a dar muerte. entiérrenos, pues, tener tierra significa, entre otras cosas, matarlos. Que ya vimos que es un poco la interpretación que hace el propio Pablo Gómez, porque dice que se prohibió que se los enterrara una vez muertos para los guerrilleros, que se los enterrara en cajones, sino que había que enterrarlos, como se dice en Sinaloa, vichis, en la tierra, sin estar recubiertos del cajón o estar metidos en el cajón y protegiendo así el cadáver, sino que como animales se entierran por la tierra. Ese es uno de los significados de la orden que da el gobernador y de esta representación social que él propone. Es una especie de refrán y de sentido común de lo que ustedes de la clase dominante. No es distinto, construyen distintos sus ideas. Así que tiene una primera ecuación equívoca y de reciprocidad negativa entre pedir y dar así es como responde a una petición. Así mismo nos presenta una equivalencia falaz. Se pide y se responde a una petición combatiendo, matando, es decir, no dando, sino quitando, por ejemplo, quitando la vida. Cuando que se sugiere que se les dé tierra, ahí, es un lenguaje equívoco que está utilizando, un lenguaje de ironía y al mismo tiempo es un lenguaje irónico, es un lenguaje sí, un lenguaje sano. ¿Por qué piden tierra? ¿Necesitarán tierra? Pues, bueno, eso es lo que, eso no interesa, no, denles tierra, mátenlos sin tocarse el corazón, si piden, denles. O sea, ante un evento la emoción es simplemente de crueldad y se sobreentiende, no deberían tener derecho a pedir, no tienen por qué pedir, ¿por qué de pronto se ponen a pedir? Esto ya es anormal, ¿no? ¿Qué cosa de derechos y no derechos? O sea, la cosa es natural, nosotros dominamos y ustedes están jodidos y siempre lo estarán. Entonces, este es el tipo de mentalidad que está detrás de esta oración, es un sentido distinto al sentido común, es un sentido de amo, es un sentido una mentalidad, una actitud de la clase dominante, pero construye una representación social, no está construyendo un concepto, es una idea que contiene emociones, la emoción sádica, ¿no? Es una idea que contiene emociones y que contiene una actuación práctica inmediata, es un hágase, es una orden de hecho, y es una idea y una orden y una emoción y también va incluida la ética, la ética de este hijo de su puta madre. Pero este tiene una ética, es lo que debe hacerse, no solamente refiere un ser, están pidiendo, piden, ¿qué debe hacerse con esta gente? Pues, ponganle, denles, ¿no? De acuerdo a la reciprocidad humana, pero como estos no son humanos, pues él es tierra, tratemos como animales, ¿no? Bueno, entonces, la segunda, el segunda juiz pro quo o equívoco, presente, ecuación equívoca, presente en su discurso, es este, tierra para trabajar y vivir, que es lo que piden los campesinos, pero él, pues, ofrece tierra para que sean enterrados y muertos, está basándose en una ecuación de opuestos, opuestos que él trata como si fueran equivalentes, no porque sea un hombre dialéctico, porque sea un hombre profundo, sino porque tiene torcidas las emociones y dice una cosa por otra. Un tercer equívoco o juiz pro quo, pues, se pide tierra para trabajar, decíamos, pero él propone tierra para consumir, denles tierra hasta que se aten, o sea, ellos no quieren hartarse de tierra, ellos quieren trabajar la tierra para que sus familias vivan, pero él les va a dar tierra para que consuman como si la tierra fuera un pavo, como si la tierra fuera una papaya, entonces, pues, es un fruto sabroso ya, y cómela, ¿no? Están invertidos como si confundiéramos la boca con el alo, ¿no? Este confunde la producción con el consumir, ¿no? hay muchas emociones muy torcidas y cómo se va construyendo el discurso de este personaje para ser eficaz a la defensa de los intereses de la clase domina. El cuarto equívoco presente en la misma frase, es una frase concentrada, ¿no? protestan es lo mismo que si piden pues están pidiendo y es su derecho, no, 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 esto es una protesta y bueno, pedir porque se tiene derecho a pedir cuando él dice protestar pues a lo mejor se tiene derecho a protestar para lo mejor no, no está protestando son una molestia están molestando no es que tengan un derecho y por eso piden sino que son una molestia pasamos por encima de los derechos, ¿no? no vemos si hay derecho o no sino si a lajo le place en ese momento o le molesta y bueno, le molesta y por eso da la orden que está dando. evidentemente esta frase y todos estos sentimientos estas perspectivas no son el sentir común de la gente no es que no pueda haber sadismo en la gente como Nicolet no puede haber indiferencia no es que no pueda haber ironía claro pero todo junto y precisamente utilizar todas estas situaciones equívocas y esta desigualidad negativa para convalidar el dominio y justificar los asesinatos sin decir que se trata de los asesinatos este no es del sentir común de la gente la gente no quiere vivir tranquila vivir en justicia etcétera esta es una representación social de tipo ideológico no una representación social del sentido común no está estructurada fundamentalmente por la mercancía aunque las ecuaciones presentes imitan el intercambio equivalente pero es un intercambio equivalente equivoco siempre siempre es una cosa por otra es la ganancia es el abuso es la justificación de este abuso de esta explotación lo que está justificando la frase bajo tono de equivalencias una quinta equivocidad o cuipro cubo es que se trata justamente de decir una especie de hay que callarlos ¿no? están pidiendo están haciendo mucho valido entonces se trata de callarlos pero no se dice cállalos porque a lo mejor están en su derecho de hablar pero ese derecho que tienen para hablar es muy molesto para la clase dominante así es que es llénenles la boca este este denles tierra hasta que se arten significa cállalos llénenles el hocico de tierra pues en diversas tortugas pues se llenen el hocico de esto de esto pues también de tierra está hablando de una sexo tira la gente y finalmente significa mátenos no no significa simplemente cállenos se dice elimínelos y finalmente hay una sexta equivocidad en la frase también concentrada y es que se utiliza la equivalencia como inequivalencia el derecho como igual al no derecho al trato desigual a los soldados si se les permite que sean enterrados con féretro en un cajón en todo caso a los campesinos y a los guerrilleros no se les permite ese es el derecho el derecho se trata como no derecho el trato igual se equivale es decir que para a la desigualdad y por aquí nos permitimos a un trasfondo del sentido común sobre el cual se está basando efectivamente esta representación social que no es el sentido común sino es una representación social construida por la clase dominante que es la base del sentido común es que la justicia se asume como igualdad se identifica con igualdad es justicia de igualdad y desigualdad significaría injusticia ya vemos como irónicamente este hombre está utilizando las cosas unas por otras pero de fondo él sabe lo que el sentido común entiende por justicia y esa justicia es una justicia basada en la equivalencia mercantil hay múltiples formas de justicia pero la justicia que nosotros asumimos como la justicia desde el sentido común es la que prevalece en la sociedad burguesa y esta se ha construido de acuerdo a la circulación de mercancías y a la equivalencia de valores la justicia es un trato igual por contraste para que se entienda a que me refiero habría otra justicia superior que es una justicia de desigualdad pero no para oprimir una justicia en donde se le da a cada quien según lo que necesite claro que las diferentes personas necesitan muy distintas cosas así que lo justo es darles a todos los que necesiten pero eso sería darles desigualmente ¿verdad? esa justicia es superior a la justicia de igualdad que establece un rasero un rasero igual porque no hay para todos no hay para todos lo suficiente pero podríamos hacer un promedio en una situación de escasez tendríamos una justicia promedial sería la equidad realmente frente a la iniquidad frente al abuso pues está viendo que justifica este este bárbaro pues es un gran progreso y eso es lo que el sentido común entiende con justicia y de alguna manera este hombre que es el dueño de la riqueza que es el dueño de las gentes el dueño de las tierras el dueño se siente el dueño de todo y el dueño de las vidas que puede disponer de ellas pues también es el dueño de las mentes de las mentalidades y es el dueño del sentido común y sabe que el sentido común se basa en la justicia de igualdad por eso el juega con ella juega como el gato juega con un ratón la igualdad sí, sí, sí entiendo lo que dice y yo te voy a decir cómo yo entiendo la justicia cuál es la igualdad ustedes quieren tierra y yo les voy a dar lo que sea qué les parece ¿está cabrón? bueno esto es una representación social de la clase dominante no son conceptos es todo un masivo muy complicado lleno de misterios lleno de recovecos lo que quiere decir el señor ¿no? ¿para qué se requieren los recovecos? porque porque tiene que ser aterrador lo que dice el amo por principio tiene que hacerte temblar y tú no debes saber bien a las claras qué es lo que quiere decir pero nada más por la mirada ya sabes que la estás cagando ¿no? ¿por qué la estoy cagando? yo no sé por qué la estoy cagando pero si el amo me ve de frente la estoy cagando por la mirada este problema este problema del misterio es que te metas el misterio dentro y el misterio te llene de terror es la voz del amo es una representación social del amo no es la representación social del sentido común porque eso es lo que nos nos posibilita entender su estructura diferencialmente de otras épocas y diferencialmente de otras formas de conciencia que también contienen representaciones sociales de la clase burguesa y a partir de la forma de mercancía se puede entender mítidamente el tipo de representaciones sociales de sentido común pero también podemos entender las representaciones sociales que no están construidas por la mercancía y que no son de sentido común al contrastarlas sobre el fondo de las representaciones sociales construidas con la balanza de la equivalencia mercantil se entiende las representaciones sociales que justifican el abuso bueno entonces ahora sí que ya tenemos bien claras que es ideología y que es sentido común aunque son dos formas de estar prisionera la conciencia son dos formas diversas de prisión y la manera en que se construyen las representaciones sociales ideológicas distinta a la manera en que se construyen las representaciones sociales del sentido común bien ahora vamos a ahora sí a concluir nuestra sesión nuestras sesiones nuestro seminario con un esquema de conjunto del sentido común aquí yo comencé a a exponerlo a escribirlo este es el un esquema del sentido común capitalista y está constituido por varias capas o varias complejidades en primer lugar tiene un plano básico que tiene un sentido común capitalista básico que es a lo que hemos estado abriendo durante todo el mundo sobre todo no al momento de contestar las preguntas que generalmente nos llevaban a situaciones más complicadas sino lo que hemos venido trabajando sistemáticamente es justamente en la afiguración de un sentido común capitalista básico constituido por los distintos fetichismos el fetichismo de la mercancía el fetichismo del dinero el fetichismo del salario y del capital que están expuestos en el tomo 1 del capital de Marx mientras que en el tomo 3 del capital de Marx están expuestas las formas transfiguradas de los valores y que forman parte de la construcción del sentido común mercantil capitalista la ganancia la forma transfigurada la ganancia comercial el interés la renta del suelo y finalmente una que está implícita pero evidente que es la forma transfigurada estable y que cierra al conjunto de la economía capitalista que se sintetiza como las frutas de clases también se sintetiza en el Estado por debajo de este sentido común básico común a toda la gente hay una subcultura que forma parte del sentido común que es la cultura de la pobreza el libro famoso Oscar Lewis de los hijos de Sánchez es un relato antropológico de una familia muy pobre que la familia los padres no tienen trabajo o tienen trabajo individualmente viven en la miseria y entonces aquí hay usos y costumbres distintos al común de la gente y hay toda una cultura de la pobreza y de las actitudes y uno de los sentimientos constantes en los que vive este grupo familiar eso forma parte por supuesto del sentido común aunque la mal es un asunto pero por otro lado tenemos a la cultura popular ven ustedes por ejemplo los cómics Superman cualquier cómico eso forma parte de una cultura popular y por parte de las películas de los cómicos eso forma parte de una cultura en vez de ser en películas que se llaman de mensaje o de arte que se llaman mucho más a la cultura popular cada ejemplo siempre diferente es la cultura de masas que se produce de manera industrial y se publica a través de medios de comunicación masivos de televisión de internet de biólogo de la radio de la cine y finalmente tenemos la psicología de masas del fascismo esto forma parte de grande en el sentido común capitalista entonces algunas determinaciones de este esquema son inmediatamente comprensibles simplemente así identificado y otras dicen no y esto es lo que es es lo que es es vamos a hacer la referencia el sentido común básico la primera determinación o contenido del sentido común del capitalista tenemos expuestas de estructura en el capital de Marx y ocurre sobre la base de la forma mercancía de los fichismos todos los fichismos no solamente el fichismo de la mercancía y las formas tan figuradas que integran el proceso de acumulación y desarrollo del capitalismo con esto nos hemos venido familiarizando los barrios pobres mientras que la cultura de la pobreza bueno ustedes la referencia de los chico de Sánchez y de Oscar Reyes es una cultura dentro del sentido común básico e incluso dentro del sentido común propio que construyen los medios de comunicación el más mediático esta cultura de la pobreza es la cultura de las campas más pobres de la sociedad el ejército industrial de la reserva el centro detallado el pauperismo la miseria en un grado extremo que forma parte de millones de mexicanos o millones de seres humanos de los mexicanos donde no solamente ocurre que prevalece el dominio del valor sobre el sentido común sino que el valor de uso está totalmente distorsionado para que no pueda adquirir desarrollo libre hay un círculo vicioso de auto esclavitud un círculo vicioso de autodestrucción para que así sea como se se despliegue la conducta de la persona un círculo vicioso también de auto coartamiento autolimitación y autodesvaloración de la persona y la emocionalidad se fundamenta en el resentimiento generalizado es decir no es un resentimiento selectivo que a veces un resentimiento selectivo puede ser constructivo si tienes un resentimiento respecto de un enemigo franco amo opresor y humillante pero si de repente tienes el resentimiento contra ese presunto amo pero también contra todos contra los vecinos contra la mujer contra los niños ya no quieres salir y es justamente aquí donde se concentra en la cultura de la pobreza donde se concentra este tipo de emocionalidad que pues está no solo dominada por el valor sino que el propio valor de uso las relaciones interpersonales de solidaridad de mando de respeto se encuentran completamente tergiversadas en tercer lugar hablábamos de la cultura popular esta a diferencia del sentido común básico que hemos venido tratando tratando y que nos muestra como el sentido común capitalista se encuentra subsumido o dominado formalmente por el capital el capital no tiene un dominio absoluto sobre ese sentido común sino solamente lo domina formalmente lo domina periféricamente ya en la distinción entre las representaciones sociales y el sentido común basados todavía en la justicia de igualdad frente al sentido común perdón frente a las representaciones sociales propias de la ideología de dominio que se basan en la mofa de la justicia de igualdad y más bien fundamental irónica cínicamente una justicia de opresión que sólo esa desigualdad es expulso porque esa es la que convalida la posición prominente del amo ya ahí se nota que hay una diferencia entre el sentido común y las representaciones sociales más brutales que tiene el amo cuando se expresa directamente la luna orden por haber el señor gobernador de Chihuahua en los 60 así que por eso decimos que el sentido común contemporáneo se encuentra sólo subsumido formalmente al capital en todo aquello que corresponde al nivel básico de constitución de este sentido mientras que la cultura popular tenemos la primera figura de sentido común que se encuentra subsumida realmente bajo el capital inicia con las novelas de Folletín del siglo XIX como Los Misterios de París la novela que se da por entrega entonces se hace un capítulo cada semana de una cultura con muchos personajes en París entre los barrios bajos entonces pues es muy interesante lo que está pasando ahí es una serie con las que ahora más lucosamente se presentan como primera temporada segunda temporada tercera temporada en la televisión bueno entre estas y las hosteles de París se encuentran las telenovelas que también tienen la misma construcción el mismo tipo de construcción discursiva el mismo tipo de puntos suspensivos y la semana siguiente te vas a enterar que pasa ¿no? que es el argumento y mucho de lo que se dice está basado en el mercado es para vender el mayor número de ejemplares ¿no? para que tú te quedes picado y la semana que viene compres el siguiente número del proyectil ¿no? había las lágrimas que esas llamó ya no sé si está todavía este cuento la 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 capítulo distinto independiente no no hay publicaciones que los capítulos son secuenciales no se entiende toda la historia si no vas contando todos se trata de que los consumas así que el calimán pero cada En cada aventura, en cada... Sí, total que este es el tipo de cultura, lo que se llama la cultura popular. Una cultura hecha para el pueblo y desde una visión consumista comercial. Y entonces todo su discurso y todas las actitudes están basadas, claro, en la mercancía e incluso en que la mercancía quede al servicio de la ganancia. Los puntos suspensivos para que quedes picado, pues esto no forma parte propia del sentido común, sino es una exacerbación del mismo para que quede prisionero de la ganancia. Para que emocionalmente tú no te des cuenta, pero es así, con esa emoción de quedar picado. ¿Y qué va a pasar? Oye, pero estos novios que estaban allí le ponen los cuernos en la piranovera, ¿Qué va a pasar? Esa es tu emoción ahí. Tú no te das cuenta, pero ya eres títere. De que nada, con fines lucrativos, todas esas. Es la novela por entregas, sea escrita o sea en forma de telenovela o sea en forma de una serie contemporánea como las que ahora se han acostumbrado. Esta novela por entregas, especialmente los misterios de París, la analizó y la criticó Karl Marx en un escrito de cuentos de la Sagrada Familia del capítulo quinto. Se dedica a discutir cómo está construida estos misterios de París, como expresión de la cultura popular. Ocurre en un contexto, esta cultura popular, en un contexto de maquinaria y gran industria. Ya el capitalismo se encuentra sustentado por las máquinas, tanto en Inglaterra como en Francia. Ahí es donde arranca la cultura popular. Y ya tiene la forma adecuada a la modernización constante, a la renovación constante del argumento, con base en que se están haciendo las publicaciones maquinísticamente. La imprenta, la que está funcionando como una máquina, como una industria, produce estas novelas. Así es que ya hay máquinas alrededor, como está el entorno productivo, el entorno de la base económica, está predominantemente movido por maquinaria, gran industria. Y también este propio producto para la cultura, para la cultura popular, es un producto producido por máquinas. Y se trata de renovarlas constantemente y sustituir constantemente el tipo de representaciones sociales que se tienen. Cada semana hay una nueva manera de representarse la realidad. Si ves los reality shows, aunque algunos de ellos tienen secuencia. Otros nada más son el evento, cuando usted comparte el baile. Y entonces, puede venir su mamá y dice, usted no conocía, o se aparece el marido que se había huido, pero la televisora la encontró. Y cada vez es un evento distinto, pero real. Los otros son personajes, son eventos de la vida real y que todo el mundo consume. O puede ser que se haya guardado a una serie de actores, a una serie de personas que compitieron o fueron seleccionadas para ello, y que se ve su vida diaria. Y entonces tú vas viendo qué le va pasando a la vida de la gente. En la realidad, no son actores. Se trata de renovar continuamente las representaciones sociales. No que queden rodadas y estas sirvan permanentemente de modo tradicional, sino que al mismo ritmo en que el capitalismo va avanzando, va progresando, va desarrollándose, va acumulando, también los individuos tienen que ir sintonizándose con nuevas representaciones cada vez. Por eso se requiere una cultura popular, también maquinísticamente organizada. Gramsci también, en Italia, se encargó de reconocer, de investigar a la cultura popular. Y al sentido común, también lo reconoció como un factor de la política, en vista de lograr la hegemonía, concepto utilizado por Gramsci, la hegemonía por parte de la clase dominante, o para rivalizarse, la que es lo que está intentando Gramsci. Se percata de que la clase dominante domina, pero para dominar, tiene que lograr la hegemonía sobre otras clases, sobre otros interlocutores, que no piensan ni sienten igual que ella. Entonces, tiene que proponerles algunos argumentos que les sean afines y darles parte del pastel. Por ejemplo, esto sucede en las clases en un país. Pero, la hegemonía de Estados Unidos, bueno, él domina el mundo, pero para dominar el mundo, no lo hace dominando directamente, sino construyendo una hegemonía. Es decir, queden acuerdos con Alemania, con la señora Merkel, queden acuerdos con Francia, queden acuerdos con Rusia, con China, con uno medio se pelea, con otro tema, pero va logrando acuerdos que les son convenientes a uno y a otro. Dice Trump que Estados Unidos ha estado estableciendo acuerdos que le han sido muy desfavorables. Es decir, al momento de darles tajada a los socios, para lograr la hegemonía sobre el conjunto, la aceptación de que ellos dominen, todo el mundo debe aceptar que ellos dominan. Y se logra dándoles a cada uno algo. Bueno, tal vez. Si tú vas a dominar, pero tengo esta parte del mercado, me quedo con la parte de África, puedo intervenir en América Latina y hacer negocios con Brasil, está bueno. Entonces, se trata de dar una parte para que los demás también participen del botín, aunque tú te quedes con la parte del león. Uno es el dominio directo, donde te quedas con todo. Y la hegemonía es un dominio, pero que compartes, dándoles parte del botín a los demás, aunque te quedes con la mayor parte. Entonces, esto lo descubre Gramsci. Se percata que la ideología dominante logra la hegemonía, infiltrándose en la cultura popular y en el sentido común, manipulándolos. Y que hay cierta heterogeneidad, entre la cultura popular y el sentido común, respecto de la ideología de la clase dominante, directa y francamente o cínicamente dicha. Como vimos hace rato, un ejemplo. Hay que hacer una aclaración. En este momento de la cultura popular, siglo XIX, inicios del siglo XX, en la época de Gramsci, en Italia, por ejemplo, del 1920, en 1935, ya dominan las máquinas y la gran industria, ya dominan la economía, decíamos. Pero, los medios de comunicación, en su mayor parte, son los heredados por el feudalismo. La imprenta viene desde el útero. A la que se le añade, bueno, es una imprenta modificada, perfeccionada, pero no sustancialmente remodelada. No es un nuevo medio de comunicación, sino un perfeccionamiento de una comunicación. Al que se le añade el telégrafo. Bueno, con el telégrafo se permite que haya una, la comunicación de una noticia que está ocurriendo en Europa, casi en tiempo, pues no es en tiempo real, pero con una distancia de un día, al otro día puede aparecer en Estados Unidos, en el periódico, con una imprenta, como la que Gutenberg quisiera, solamente que perfeccionada. Es el tipo de industria que me refiero. Es así como se está construyendo esta cultura popular. Se está remodelando continuamente al sentido común de este modo, con medios de comunicación heredados por el feudalismo, más el telégrafo. Aún no existen, para que se nos quede claro, nos quede claro lo que ya existe en esta cultura popular y lo que todavía no existe son medios de comunicación de masas, o como se dice, más media, de producción industrial de significados. La producción de significados es artesanal o industrial de muy baja velocidad. no son todavía los grandes medios masivos de producción. Ahora vamos a encargar de observar la psicología de masas de masivo, que es la parte del esquema que causa masas. recordarán que habíamos visto que el sentido común queda estructurado por la mercancía y que las categorías económicas, valor, valor de uso, producto, valor de cambio, son simultáneamente categorías de la psicología social del sentido común. Pero también veíamos que las premisas de esta conversión de categorías económicas propias de la mercancía en categorías de las psicología social del sentido común, emocionalidad del sentido común incluida, proviene de determinaciones anteriores al hecho económico especialmente al hecho circulatorio que se encuentran anidadas en la familia en la familia para ser cargo orgánico autoritaria en donde prevalece una situación de represión sexual con culpas, castigos, pecados, transgresiones como componentes de las actitudes del sentido común y que se van a ver continuamente afectadas con un miedo al castigo con una miedo a la autoridad con un complejo de tipo una identificación con el padre autoritario etcétera etcétera que queda estructurado por la mercancía son este tipo de emociones las que quedan estructuradas de manera equivalente o de manera cuantificante o formalista Wilhelm Reich en su psicología de masas del fascismo publicada en 1933 es decir en el momento mismo en que Hitler acaba de tomar el poder es un libro además de muy penetrante teóricamente profundo que hace época es un libro muy valiente porque Hitler acaba de tomar el poder y Reich está publicando el libro que denuncia toda la psicología de masas que prevaleció como para que un tipo así llegara al poder el evento consiste en que la mayor parte del pueblo subrido la clase obrera votó por el candidato de los amos que era Hitler es el candidato de la derecha de la ultraderecha y sin embargo no solamente votó la derecha de la ultraderecha lo cual hubiera sido natural era comprensible lo que resulta incomprensible y ocurrió por primera vez en la historia es que la mayor parte del pueblo y la clase obrera votara por el enemigo de clase entonces ¿qué está pasando? este no es un evento político la política es un evento racional puede ser una política manipulatoria maquiavélica pero se manipula racionalmente en busca de un fin que sirve a mis intereses pero lo que está sucediendo en este ejercicio de las clases subalternas especialmente del proletariado alemán es que no están haciendo un acto que les beneficie que les sea útil sino llevar a cabo un acto que va en contra de sus intereses de clase esto no es racional es un acto irracional no se puede entender políticamente solo se puede entender psicológicamente es un acto irracional es una emoción que está ahí presente y por eso Riffenreich habla de una psicología de masas del fascismo cuando los esclavos votan a favor de los amos esto es una contradicción en sus intereses una contradicción en sus emociones una contradicción entre sus emociones de apego al líder autoritario con base en el modelo de la familia patriarcal autoritaria se elige al líder autoritario pero esto está en contradicción con los intereses de clase con la posibilidad de liberación ¿va? entonces este es dicho muy resumidamente el gran argumento la gran investigación de Wilhelm Kleist en la psicología de masas del fascismo y esta psicología de masas del fascismo arraiga continuamente dada la represión sexual continua que hay en las familias patriarcal monográficas autoritarias que son que son la base del fascismo el nazismo y el neonazismo se preguntan ¿por qué tanta gente votó por Trump? bueno uno de los factores es justamente eso la psicología de masas del fascismo está teniendo una eficacia formidable la Clinton era la opción de un cariño no pues era más fascista que el propio Trump pero decía que estaba a favor de la mujer y de los latinos nada más ahí se mostraba un poco más suave pero en todo lo demás especialmente en la política internacional de la madrugada iba directamente a la guerra con China a la cruz bueno total esta psicología de masas del fascismo descubierta por Wilken Reyes un plano fundamental en el sentido como no solo es una no lo debemos entender solo como una emisión del poder estatal y de la sociedad política partidaria el partido nace especialmente por ejemplo hacia la sociedad civil la psicología de masas del fascismo no debemos entenderla simplemente como un acto manipulatorio que viene del poder que viene desde el poder hacia el pueblo desde el estado y la sociedad política partidaria hacia la sociedad civil y hacia el sentido común no solamente es un evento que viene de arriba hacia abajo el gran descubrimiento de Wilken Reyes es que aquí no solamente se trata de que este psicológico de masas del fascismo viene de la política dominante hacia el sentido común sino que más básica y fundamentalmente y es el descubrimiento de Wilken Reyes que se refiere es la estructura sexual proclativa y las interacciones simbólicas que le corresponden propias de la sociedad civil capitalista desarrollada la familia patriarcal monográfica y la sociedad civil contemporánea con individuos automizados la que constituye la base como para que pueda surgir este tipo de conductas este tipo de elecciones y surjan de este tipo de líderes como Hitler el hecho no es que Hitler engatusó a las masas sino que las masas son los que hacen que Hitler surja desde el seno mismo de familias patriarcal monogámicas sexualmente represivas es un Gejitre y también son así las familias de quien vota por él que tiene la orientación como para que él me va a salvar en el 2000 cuando supuestamente iba a poder haber un cambio democrático en la república mexicana porque iba venía en caída libre el PRI la opción del pueblo fue pocos esto significa que las botas las botas de vaquero y la villa es de figura machista de un criollo de un amo que viene de la Polonia y se nos presenta aquí de nuevo y a el roacho por el apellido Fox europeo entre anglo y español y peninsular es una figura de autoridad una figura autoritaria y dice ¿cómo es el poder la rota del pueblo? ¿este puede organizar las fuerzas que están transorganizadas después del caos del PRI? total es una figura que pudo salir adelante yo creo que una vez que sea tan injusto con el pueblo mexicano no se portó igual del pueblo alemán cuando votó mayoritariamente Fox aquí muchos votaron por Fox pero en realidad Fox fue muy ayudado por Estados Unidos como para que prosperara camino por dentro por los medios de comunicación masivos mexicanos que arreglaron con propaganda millonaria el sentir de las personas esta psicología de masas del fascismo no proviene del siglo XIX y se va desarrollando con el desarrollo del capitalismo maquinístico industrial como es el caso de la cultura popular que hace la que hicimos referencia sino es un plano del sentido común que data de 1930 de la época en que emergió precisamente se hizo evidente se hizo patente porque una vez en la historia existía este plano de torcimiento emocional como fundamento del sentido común dentro del capitalismo y que posibilitaba que se votaran que las clases dominadas votaran por los amos o por los candidatos de los amos votaran en contra de sí mismos no es que eso deba suceder de manera destinal sino que existe esa posibilidad y ha sido eficiente en varios momentos de la historia del mundo contemporáneo así que a partir de 1930 tenemos la primera configuración del mercado mundial capitalista maquinístico gran industrial y por tanto de un sentido común maquinístico gran industrial pero además de maquinístico gran industrial más mediático porque ahí ya tenemos presente el cine y la radio además del teléfono medio de comunicación de masas icónicos al mismo tiempo que electrónicos que ocurren en tiempo real a través de la radio las familias por un lado podían asistir al mitin directamente donde Hitler estaba dando su discurso pero la radio difundía en tiempo real el discurso de Hitler en todas las casas de los alemanes o sea este evento es una potencia distinta que te llega la ficha noticia de que Hitler hace dos semanas oye la semana pasada en Nuremberg Hitler vio un discurso muy interesante ya pasaron no está en el mismo momento tú estás allí entonces el efecto en el sentido común penetrado por la radio de Hitler por estos medios de comunicación de masas electrónicos es formidable se potencia entonces el sentido común queda subordinado realmente bajo el capital no como por la radio de Hitler de los medios de esto se encargó precisamente Goebbels dictando la política cultural y la política de masas del régimen también de esto este evento histórico se convirtió en una dimensión estructural fundamental del sentido común contemporáneo tenemos ahora el quinto y último nivel de constitución del sentido común capitalista contemporáneo es el sentido común propio de masas o la cultura de masas más pediátrica y que tenemos que distinguir de la cultura popular el pueblo ha sido destruido ya no existe el pueblo existe el multitud o sea el pueblo significa una serie de tradiciones significa una identidad significa una serie de lazos consanguíneos pobre familias con abogénos que conocemos a la familia como somos todos conocidos ese es el pueblo tiene una identidad histórica esa se pierde y queda una unidad el pueblo ya ha sido destruido por las relaciones capitalistas el pueblo es un evento fundamentalmente precapitalista y ha sido desvirtuado sobre todo en las grandes urnas en la provincia todavía hay pueblo y en las clases bajas de la ciudad de México por ejemplo pues se vive una vida popular todavía hay bueno hay una gran solidaridad hay fiestas que unen a los barrios etc pero lo fundamental ha ocurrido este genólogo de pulverización de un entramado orgánico que es el pueblo y que quedan pulverizados en una serie de individuos sueltos atómicos que cada uno va al mercado a conseguir su comida y va al mercado a meter su fuerza de trabajo y así consume produce consume produce en la cotidiana y piensa y siente de un cierto modo y tal vez es un desconocido o quizá es amigo o es conocido desde luego porque hace 20 años digamos eso no es el método ese no es pueblo es una multitud entonces el pueblo ha sido destruido y ha sustituido ha quedado sustituido por las masas por la multitud la cultura popular a la que hicimos referencia antes es un recuerdo y memoria objetiva actual todavía más o menos viva por ejemplo en este tipo de programación en las telenovelas o en las series por temporadas como así como hay todavía restos del pueblo todavía la cultura popular queda como un plano ya no dominante del sentido común como lo fue en el siglo XIX y en el siglo XX cuando lo reconoce todavía como algo muy importante gratis en Italia y esto queda perdido o sumergido en medio de la ovniabarcante cultura de más esa sí domina al sentido común difundida con medios de comunicación de masas electrónicos cada vez más potentes comenzamos con la radio el cine la televisión los grandes diarios luego vino la televisión satelital luego vino internet luego vinieron los celulares y partes de ellos antes de internet y la televisión satelital fue utilizada profundamente por la escuela de Franco por Teodoro Adorno por Max von Heidel por Gerber Marcuse y Teodoro Adorno la denominó una industria de la cultura la cultura no está surgiendo por artesanos ni por artistas o por filósofos o por religiosos sino que hay una industria que produce cultura de manera paulil y sistemática maquinística entre producciones repetidas no puedes tener un cuadro de Leonardo da Vinci en tu caso hay millones de copias y hay millones de copias de todo y todo el mundo está consumiendo eso al mismo tiempo se está viendo manipulado por eso esta es una industria cultural el modelo de belleza lo entrega holibus para todo el mundo y esto también es un hecho industrial el modelo de belleza el modelo de ética el modelo de lo que tú quieras está producido masivamente y de manera repetida avatar la película avatar se distribuyó en todo el mundo y pues pudo ser vista simultáneamente en las pantallas de Asia de América de África de Europa y también de los Unidos y así muchas de las grandes producciones de Hollywood están siendo promovidas en el mismo momento en todo el mundo eso implica la sintonización de todos los sentidos comunes diversos de diversos pueblos que de todas las pantallas entran en la licuadora de convertirse en sentidos comunes capitalistas pero tienen sus diferencias siguen teniendo diferencias porque están estructurados por la mercancía por la cultura popular y por la cultura de más mantienen sus diferencias pero si de pronto todas quedan sintonizadas por la misma película por lo menos durante la semana pues se va estableciendo una misma sintonía imagínate que hacemos una política sexual válida para todo el planeta vamos a sintonizar las emociones y los colores de todo el mundo eso implica un gran poder y entonces eso se llama la campaña que es la primera vez en la historia de la humanidad y del capitalismo que se sintoniza a uno mismo se sintoniza a uno mismo tipo de cultura de religión sexual para todo el planeta y bueno pues tú tienes que saber tienes que saber tu pareja por lo menos con quien estuvo en los últimos 5 años ¿no? ¿te lo ves a mi planeta? ¿cuál tipo de cosas que propagandizan para el sentido como a ver cómo robó el pinche hueso y cómo le haces para eso? ¿y cuántas parejas tuvo tu pareja en los últimos 5 años para que se nos se nos gusta la cosa si realmente te quieres comportar de acuerdo a lo que dice la campaña y así se implica una serie de falaces y representaciones sociales que no la gente pero sobre todo implica la sintonización la sincronización de un mismo tipo de cultura de masas sexualmente reprimida en acuerdo al alineamiento de la campaña ¿verdad? así que es una base de sustento mundial para que ocurra la psicología de masas del fascismo descubierta con Raid o Raid para sólo el caso de Alemania de pronto se sintoniza el mundo en el mismo y bajo el dominio del Estado de la República todas estas cosas en sentido común es muy importante tenerlas en cuenta para irlas subvirtiendo para defenderse de ellas para combatirlas la partida no la tienen ganada pero nosotros la perdemos si no nos fijamos cómo está la jugada si sabemos cómo está la jugada vamos a intentar darle vuelta a la partida ¿no? aquí tenemos entonces con la cultura el sentido común de masas o de cultura masmediática tenemos la segunda figura de subordinación real del sentido común bajo el capital la primera figura fue la que nos entregó la cultura popular simplemente adecuaba a a a la comercialización constante y a una imprenta que era legada por el feudalismo perfeccional y que sucedía más o menos en un tiempo no claro con los medios de comunicación de masas puede ocurrir en tiempo real el mismo significado para todo el mundo y puede ocurrir además a nivel mundial no solamente local nacional o internacional sino válido para todo el mundo y se combina todo los significados discursivos en donde todavía cabe el dudar de lo que te están diciendo con los significados icónicos o mediante imágenes en donde tú ya no puedes dudar de lo que te están diciendo sino que asumes como verdad la foto si es foto pues te traes la foto como una realidad entonces pensar que hubo montaje no hay tal sino que tú asumes lo que dice el periódico lo que dice la tele lo que dice el cine tenemos la reproductividad mecánica del arte los bolletines etc aquí tenemos un acceso en esta segunda figura de la función real del sentido común bajo el capital tenemos a los diarios al cine a la reproductividad mecánica del arte decía los bolletines etc y son de acceso público a la comunicación social este es su característica el acceso es público tú asistes al cine vas a ver la película con otras personas en un momento determinado en un horario determinado a las 6 de la tarde vamos a ir al cine y te congregas con un grupo de personas que fueron parte de la sociedad civil y que van a ver la película en un sentido común y van a recibir una retroalimentación en un sentido común y va a ocurrir por grupos y poco en una congregación pública mientras que tenemos la tercera figura de sometimiento real del sentido común bajo el capital ya con la radio la televisión la televisión segerital internet y sobre todo los celulares que no no tienen solamente un acceso público a la comunicación social sino un acceso individualizado en todo momento tú puedes acceder a la comunicación social es decir al hecho en el cual vas a quedar solo en el hecho en el cual tu sentido común va a quedar transformado vas a recibir una nueva representación social para el momento en que tú circulas y empiezas a escribir a alguien y te regresa a tu comunicación o te metes internet y sacas una información bueno está ocurriendo una retroalimentación de tu sentido común que se está sintonizando con la época con los eventos de la época emocionales noticiosos y cualquier no queda el mismo sentido común previo sino el sentido común siempre sincronizado con el avance del capital no de atrás es que tiene que estar a la par de donde está el frente del desarrollo capitalista esto se logra con los nuevos medios de comunicación y de esta tercera parte pues en la radio y la televisión fueron la tercera figura en su aspecto básico y la más completa fueron la televisión satirical el internet y el celular con los más media se logra la fabricación de un mundo autónomo simbólico esto es muy interesante esto no había ocurrido antes en la historia ni siquiera en la historia del capitalismo con los medios de comunicación de masas electrónicos se construye un mundo autónomo simbólico no se notó a la mitad de la década de los 60 del siglo XX que Hollywood construía un style system un nuevo tipo de cine se hacía hecho cine en Europa en la URSS en los países de Europa Oriental etc pero el nuevo tipo de cine que hacía Hollywood estaba basado no en el director no en una obra de arte sino en el style system se trata de no hacer una obra de arte sino posicionar a una imagen a una estrella Maren y Monro fue la primera gran estrella había anteriores a la Gap etc pero la que fue culminante fue Maren y Monro y todo el mundo sigue a la estrella embelezado por estrella este embelezamiento este fetiche colectivo este objeto de magia para todo mundo pero con la magia de deseo para los hombres de identificación para las mujeres todas quieren ser Maren y Monro son güeras y quieren ser güeras no son güeras y quieren pintar de güero no se pueden pintar de güero sucede mucho es un modelo que sirve para lo positivo y lo negativo sobre todo para lo negativo y todo el mundo queda frustrado permanentemente o casi le estoy llegando hay una competencia de toda la población por tratar de ser como la imagen y todas las emociones quedan reprimidas de acuerdo a lo mismo y eres una mujer no da pena si no se parece a Maren y Monro no es significativo aunque puedan tener muchas virtudes y puedan tener una belleza realmente incomparable o puedan ser algo muy benéfico para ti tú no ves nada de esas determinaciones solamente ves si se acerca al modelo o no y si no queda desechado el trato de las personas como cosas especialmente las mujeres es lo que aparece en Maren y Monro pero en realidad en la enciclosidad los hombres van a ser tratados también como cosas como cosas desechadas empieza a haber un tipo de emocionalidad o efectividad que corresponde al mundo de las mercancías de manera bien sintonizada así que con los más media se logra la fabricación de un mundo autónomo simbólico comenzó con el star system ¿no? ¿en dónde? ¿qué estará haciendo? y luego viene nuestras preguntas le preguntan al artista ¿y usted ahora no quiere no? pues si todos los chismes en torno al artista que si ya se casó con este que si ya le puso los cuernos a la tarde todo eso forma de un mundo virtual ¿no? todo forma parte de un mundo que para ti es el mundo en donde es como un paraíso ¿no? nuestro mundo aquí abajo en la tierra vale madre es el mundo de la miseria pero hay un mundo de las estrellas que está sucediendo que andan en yates que andan en bikini que andan en fin hacen cosas que todo el mundo quisiera hacer pero no solamente está sucediendo eso así comenzó ese mundo autónomo simbólico que duplica la vida y la dirige y modela sino que realmente se construye un mundo en paralelo en este momento en Netflix están sucediendo un chino que nos estamos perdiendo y en todos los cines están ocurriendo películas que nos estamos perdiendo y hay un chino de películas piratas que podríamos ver está ocurriendo continuamente un mundo paralelo con acciones en las virtudes y podríamos tener acceso a esto esto no ha sucedido antes en el marginario de ninguna sociedad de ninguna época eso sucedió está el mundo y está otro la religión cristiana tenía el mundo real y hablaba de un mundo después de la muerte aquí bajo el capitalismo hay este mundo y hay un mundo aquí mismo no después de la muerte y es pues a veces se sufre con las películas de terror o las películas de asesinatos seriales o si han visto las películas de eso o el muñequito ¿cómo se llama? el choquicho la muestra 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 bueno o sea hay un mundo paralelo parte es de sufrimiento la otra parte es de vos quieres sufrir masoquistamente pues hay típicas ¿cómo se llama? ¡pazo cabrón! ¡el diablo! los cortes de brazos el gore las películas no etc total está sucediendo un mundo autónomo también de placer también de placer ficticio es en imagen y es un mundo autonomizado práctico material está existiendo y sucede y tú podrías tener acceso y así te podrías aliviar de todos los problemas de tu vida ¿no? no es necesario trascender al capitalismo intentar la revolución una salida hay una salida permanente existe un mundo autónomo que está allí y tú puedes acceder al mismo es un paraíso que está a la mano unos cuantos pesos es un mundo autónomo práctico material propio del capitalismo con actores actrices series aventuras opiniones noticias etc todo está sucediendo al margen mío y soy impotente para transformarlo o crearlo hay un continuo extrañamiento no solamente del dinero no solamente de las cosas que uno puede gastar sino de todo un mundo es muy interesante el extrañamiento el carácter imaginado mi situación de impotencia ante ante el Estado ante el abasallamiento del capital ante las internacionales se repite simbólicamente en mi impotencia para poder transformar o crear una nueva historia sino que son historias que se imponen y que están sucediendo es un mundo autónomo que está ahí sucediendo a la par de nuestras actividades cotidianas así que el extrañamiento la impotencia y la cosificación son llevadas al máximo justamente a partir de la construcción de este mundo autónomo por medio de los más media o de los medios de comunicación masivos electrónicos la época de la imagen del mundo es un libro un ensayo muy famoso de 1967 de Martin Heide esa la época de la imagen del mundo dice que esa es la modernidad bueno inicia por ejemplo con Descartes pero en realidad es en la actualidad con esta producción de un mundo autónomo de imágenes que está sucediendo cuando realmente se encuentra realizada la época de la imagen del mundo predomina la representación social icónica sobre la representación social hablada lingüística en el sentido común también dominan cada vez más las representaciones sociales icónicas que son inundables que ocurren simultáneamente en todo el planeta y que sofocan incluso a los rebrales a las formas del sentido común previas que dominan la conciencia solo parcialmente este mundo autónomo simbólico se renueva además constantemente y es el sentido común viviente es nuestro sentido común pero no entre nuestra cabeza sino allá afuera está vivo y se mueve además de que es el que nos pone continuamente en la actualidad nos sintoniza con lo más avanzado del planeta en la globalización se encuentra como un sentido común viviente frente a mí y a la mano hay un efecto de duplicación total esta duplicación total del mundo y se construye un artefacto totalitario un estel totalitario esta palabra estel totalitario la utiliza Carl Schmitt que es un ideólogo del nazismo para aludir el estado orgánico total y seriano que se encarga no solamente de la política sino que se encarga incluso de la familia y de cada individuo y de la educación de todos los pobladores este estado total es un artefacto totalitario y entonces eso que sucedía en el fascismo ahora está sucediendo a nivel planetario en cada uno de los países justamente mediante unos instrumentos que no tenía el nazismo y que no requería para solamente establecer un estado totalitario en un país pero si se quiere establecer un sometimiento de las multitudes y de las masas a nivel planetario tiene que ocurrir mediante medios de comunicación de masas electrónicos que construyan este mundo autónomo y puedan manipular a las masas no siempre de una manera violenta aunque la violencia está ahí para que no se pueda normalizar que no se atenga a la organización y lo lleva a cabo mediante una duplicación del mundo o para utilizar una palabra alemana es importante utilizar aquí palabras alemanas porque es el nazismo donde se gestó y donde fue reconocida por primera vez la deparante tipo de fenómenos un alterdoplo una duplicación total de la vida pero de manera que queda invertida y sobre todo lo mas importante es que tu no puedes participar para transformar donde pierdes la capacidad del sujeto y permanentemente te están presentando historias que consumes no son solamente y llenan tu vida o le enriquecen en realidad te están dando órdenes de cómo te comportas tu comportas así no te comportas así compórtate de este modo si te comportas de este modo mira lo que pasa ay no yo no quiero ese destino para mi bueno hay películas para cómo no te debes de comportar películas de cómo te comportas hay películas que se comportan de esta manera y pasó esto entonces hay películas que no te dicen lo que tienes que hacer si nada más te preguntan entonces qué haría pero como los operativos están cerrados dices pues es importante que no sepas cómo porque entonces va a llegar alguien desde el momento que te digan no importa si bueno ya no son maneras en que ocurre la manipulación de las conjuntas a través de la construcción de un sentido como sintonizado de segundo a segundo con la reproducción de la reproducción producto producido por las máquinas productoras de sentido hay máquinas productoras de sentido eso es lo que está ocurriendo está produciendo sentido maquinístico en institución y dominando la producción espontánea de sentido común que tenía de por sí el modo de producción capitalista esta producción espontánea de sentido favorable al capitalismo la reconoce Marx en el capítulo 17 del mundo capital en el salario ahí pueden ustedes ver cómo la forma salario brota espontánea del modo de producción capitalista el modo de producción capitalista produce espontáneamente significados pero son básicos requieren no sólo producir espontáneamente significados favorables al sistema sino que requiere una producción continua no espontánea sino dirigida y sistemática y maquinísticamente arreglada para que se produzcan nuevos significados siempre probados favorables al sistema y aquí entonces ya presentada la base del neofascismo psicosocial cultural y social y bueno ya con esto hemos cumplido la presentación del cuerpo entero del sentido común del capital capitalista maquinístico industrial y más mediático que es como queda perfectamente caracterizado en su estructura y en su situación histórica específica en el sentido común en el que estamos en el que jugamos nuestras vidas quedamos manipulados pero también presenta posibilidades de subvertirlo de cuestionarlo de destruir el dominio de la mercancía o enfrentar los sometimientos o de no creer los sometimientos que están intentando que caigan sobre nosotros mediante las manipulaciones de más con esto terminamos el curso vamos a pasar a preguntas a cuestionamientos a comentarios cualquier intento que ustedes tengan gracias gracias Jorge doctor pues me ahorro un montón de lecturas no que no vaya a leer pero yo le quise entrar a Marx hace muchos años y a las primeras dos páginas yo creo que me arrendí y lo he estado así leyendo en citas aquí y allá pero como le platicaba gracias a Record ahora sí quise entrarle más porque ya ya me eché la oportunidad con este otro y luego sigo con Promet pues es difícil comenzar por el capital aunque nosotros hemos estado hablando sobre todo del capital bueno para construir una teoría científico crítica del sentido común que a veces requiere pero para conocer a Marx hay que conocerlo pues por el magistrado comunista hay que conocerlo por el entorno a la crítica de los derechos de Hegel la introducción de 1243 que es un texto muy bonito que es una hermosa poética muy interesante hay que conocerlo por el padre el cuatro hay muchas otras obras que son interesantes trabaja hasta la realidad de capital que es el momento en donde él descubre y expone por vez primera la explotación de la pulgaría la explotación de los obreros y son conferencias dadas a obreros entonces es muy accesible el texto hay muchas obras de base que son accesibles y muy interesantes y que te permiten ahora si prepararte para poder leer el capital si es que lo requieres la otra cuestión es que hay una expresión ahí que me quedó un poco me confundo con esta otra en inglés que se llama false consciousness otra vez conciencia falsa la salud que él le atribuye a Marx que la usa Marx pero también la usa Freud falsa conciencia no sé si pudiera explicar un poquito sobre eso pero no sé que está con el tema pero está muy bien no tiene mucho que ver con el tema ha habido muchas interpretaciones sobre todo de lo que Marx entiende por ideología se construyó una teoría de las ideologías hubo toda una polémica en los 60's y 70's sobre qué significa el concepto de ideología ideología como la usa Marx ideología como la usa Mannheim ideología como la usa mil autores entonces a propósito de Marx se dice bueno Marx entiende la ideología como falsa conciencia y eso es lo que está sucediendo en la manera en que los seres humanos actúan cotidianamente tienen una falsa conciencia de lo que está ocurriendo creen que hay intercambio equivalente cuando lo que realmente está ocurriendo es explotación intercambio inequivalente por ejemplo así diríamos ven la realidad pero falsamente tienen una falsa conciencia pero en realidad este enfoque para entender lo que Marx entiende por ideología confunde lo que es ideología con lo que es sentido común con lo que es un sentido común determinado por el fetichismo de la mercancía otra cosa distinta es la falsa conciencia que crea la burguesía mediante una ideología dominante que domina las cabezas nosotros hemos distinguido claramente el sentido común es una forma de falsa conciencia no es la falsa conciencia y muchas dimensiones en el sentido común no son de falsa conciencia son verdades inmediatas prácticas acá nos vemos vamos al sí por ahí es falsa conciencia y eso es el sentido común y es un acuerdo tiempo lugar ahora son acuerdos prácticos eso forma parte del sentido común lo interesante es que el sentido común no solamente tiene algunos juicios provisionales o algunas afirmaciones y acuerdos que son prácticos y verdaderos verdades particulares sino que tiene un conjunto de representaciones sociales que son un poco torcidas y que pasan por ser verdades tienen también entonces dimensiones de falsa conciencia pero esta falsa conciencia tiene la estructura del fetichismo de la mercancía mientras que la falsa conciencia propia de las representaciones sociales de la ideología de dominio no tienen la estructura de la mercancía tienen una estructura distinta que es lo que acabamos de ver por ejemplo en esta manera en que tiene la falsa conciencia de los seres humanos el señor gobernador de Chihuahua en los 60 son campesinos son como animales son casi como de raza inferior si ellos piden dales en la madre es obvio me imagino ahí a los gorilas a los maduras que hacemos mi gobernador están pidiendo entonces él les dice ellos preguntan y él les dice pues leen les tiran hasta que se alte cabrón y los otros entendieron a qué se refería cabrón esa es la pero están representándose la realidad con imágenes que son equivocas aunque prácticamente tengan una eficacia pues brutal entonces no todo lo que es falsa conciencia es ideología hay también falsa conciencia que es de sentido común y no podemos decir que la falsa conciencia presenta la religión por ejemplo que la virgen dio a luz a nuestro señor pero la virgen es difícil la idea bueno eso es una falsa conciencia pero eso no es ideología o por lo menos no es ideología de dominio es otra figura una representación social de otro orden entonces si todas estas dimensiones tan diferentes la religión puede servir a la ideología dominante es cierto pero también hay una teología de la religión es la misma religión cristiana nada más que utilizada revolucionariamente entonces no es solo de la ideología dominante ¿verdad? ahí se nota práctica históricamente que no es lo mismo entonces si tú a cosas que son tan dispares las vas a tratar igual todo es falsa conciencia ¿verdad? entonces por eso es muy importante la distinción la distinción que estamos haciendo y la estamos haciendo porque hay que hacerla pero también porque ha habido mucha confusión durante décadas acerca de este problema y se resumía por lo menos hacia la época en que Ricard escribe se resumía el hecho de la ideología como falsa era una de las mejores maneras en que se la podía denominar falsa conciencia no decirla de manera neutralista la ideología como conjunto de ideas eso es ideología no, mire usted hay un uso más preciso es un conjunto de ideas pero que producen una falsa conciencia eso es ideología ¿verdad? hay un grado de especificación hay un grado de concreción para utilizar el concepto de ideología pero aunque hay un grado de concreción implica nuevas confusiones que es a las que estoy tratando de salir al paso distinguiendo formas de discurso en todo caso algunas son falsa conciencia y otras no pero la falsa conciencia ideológica es distinta a la falsa conciencia del sentido común o a la falsa conciencia religiosa etcétera etcétera y entonces el tema de falsa conciencia solamente sería orientador no rector que es como aparecía en discusiones o en enfoques anteriores si más o menos entiende el sentido muy bien adelante buenas noches bueno lo que a mí me gustaría más que pruebo nos hablar un poco me quedó desde la tarde decirle si nos podía hablar un poco sobre las relaciones sociales como cosas porque bueno como yo la sabía a la literatura que yo había venido leyendo que más que nada desde el psicoanálisis entonces las relaciones sociales se dan pero repitiendo patrones familiares repitiendo lo que se vive en el entorno familiar hay una repetición simbólica de la relación con el padre con la madre ahí cuando nos tratamos con el novio con la novia o con el jefe así entenderíamos ¿verdad? así es entonces ¿en qué momento o cómo es que la familia va insertando al individuo en este caso al niño para que construya el lenguaje de tal manera que se entiendan las relaciones sociales como cosas sí sí no es directamente la familia la que hace esto lo que hace directamente la familia es más bien esta simbolización con las figuras paternales ¿no? con las figuras parentales quiero decir la simbolización del complejo de Edipo se proyecta luego en otras relaciones que no son familiares esto es un evento real y es psicológico y forma parte del sentido común sí fue una de las cosas que estuvimos insistiendo en que hay que tomar en cuenta esta dimensión pero este conjunto de simbolismos familiares edípicos que implican la presión sexual etcétera etcétera toda la teoría psicoanalítica quedan estructurados en el sentido común de cierta manera a partir de la mercancía a partir de la estructura de la mercancía es que todo queda reorganizado y queda reorganizado precisamente según los lineamientos del teticismo de la mercancía que implica dos grandes equivocaciones el asumir las relaciones entre cosas como relaciones entre personas y las relaciones entre personas como relaciones entre cosas se cosifica a las personas y a las relaciones entre personas y se personifica o se magnifica o se da papel de sujeto a las cosas y esto sucede en múltiples ocasiones en el sentido común además de que ocurre este fenómeno de adscripción equívoca de significados está ocurriendo un trastocamiento emocional que ahora sí tiene que ver tendría que ver con Freud y con las dimensiones de la reflexión sexual y demás así que me gustaría más que dieran ejemplos de vida cotidiana y entonces los analizamos y ahí se nota claramente cómo está ocurriendo porque ya yo cansado me es difícil ahorita construir la además de dar la explicación construir el evento para que se haga claro ¿qué podría decirte? bueno este para cosificar una a una persona yo la llamo muñeca está bien buena y tiene su carita pero queda cosificada es una mujer es un sujeto pero es muñeca entonces ¿viste cómo queda la cosificación? ahora bien ya cosificada y no como sujeto posiblemente yo ya pueda desplegar yo ya pueda desplegarme individualmente hacia ella o emocionalmente si se está quieta si se mueve como sujeto puede ser que a mí me dé miedo pero si se queda quieta como muñeca por lo menos muñeca para de arrobamiento yo ya podría tener la posibilidad de desplegar hasta cierto punto una sexualidad que me pertenece pero que está reprimida que no se despliega en toda su fuerza sino inhibida y se arroba y permite efusiones si lo hago frente a una muñeca la cosa es pesada acabo de hacer una descripción un poco dura pero sucede en HBO y sucede también en la realidad si ustedes presentan ejemplos es más fácil ahorita estoy un poco cansado para construir ejemplos pero me acordé desde la muñeca se cosifica a las personas se personifica a las cosas la Coca-Cola el cochinito de la bebé bebé de la banca Vizcaya o algún otro animalito que nos invita que es un sujeto simpático y que nos invita a actuar de manera adecuada de invertir nuestro dinero etcétera siempre son animalitos o cosas chistosas es un mundo de caricaturas no te puedes relacionar con personas no confías en personas confías en Mickey Mouse confías en animalitos simpáticos la carita sonriente el lobo de carita los emoticones de los celulares ¿no? puta ¿por qué no te pones la cara de una persona sonriendo? ¿no? porque mira si fue una una muchacha sonriendo y alguien llamaba a la muchacha y dice bueno ¿qué? la muchacha o qué entonces entiza los celos en cambio de remote y con no hay celos no hay pet me quiere decir sonrisa jaja no es el jaja pero es una cosa es un objeto así se entiende porque mis emociones un poco más de allí ya entienden en un nivel de angustia muy fuerte por la reducción sexual previa en cambio la cosa detiene la angustia así está funcionando también por eso se cosifica porque tener que ver con personas de carne y huesos esta cabrón tiene pedos tienen cosas que sudan huelen feromonas tienen muchas cosas que son inquietantes entonces hay un nivel de tranquilización que es la cosificación también cumple este papel hemos estado viendo la cosificación para quitar la humanidad hemos estado viendo la cosificación como expresión de la mercancía toda la cosificación cumple un papel en referencia a los temas florianos a los temas de ripo a los temas de represión sexual a los temas de culpa castigo de angustia etcétera que es ahorita como lo acabo de ejemplificar si hay alguna otra pregunta si quisiera felicitar y agradecer por este seminario que muchas gracias la verdad muy interesante y sobre todo por la temática tan actual de los problemas que están aconteciendo mi pregunta es referente Claudilar en textos como la guerra de borujo nunca tiene lugar argumentaba que gracias a los más medias el poder había logrado abolir la realidad la realidad la producía el poder gracias a más media Claudilar lo escribió esto en los 90 cuando todavía no llegaba al advenimiento de las redes sociales mi pregunta es de que si usted piensa ya que muchos teóricos ven a las redes sociales como una especie de lugar que se puede utilizar para emancipar incluso lo llaman el quinto poder piensa que realmente se puede utilizar las redes sociales este quinto poder para lograr crear un sentido común que no sea mercantil capitalista o piensa que este quinto poder va a ser subsumido por el capital como lo eran otros medios unidimensionales tal vez como la televisión la radio etc y que parece ser que esa es la tendencia ya que movimientos neofascistas como el de Donald Trump utilizan mucho las redes sociales para digamos ganarse la popularidad entonces ¿cuál es su postular? bueno la pregunta es muy importante es muy interesante una primera precisión acerca de la manera de analizar de Baudelaar los medios de comunicación Baudelaar es un pensador radical desafortunadamente prisionero de la hegemonía mundial de Estados Unidos y al servicio de la misma no comenzó así su carrera sino comenzó como crítico del capitalismo y crítico también de Estados Unidos pero desafortunadamente tuvo este torcimiento bueno ya pero eso no le quita a una serie de intervenciones muy inteligentes en esta que acabas de mencionar la cosa es más o menos como dice pero la frase que utiliza es problemática cuando dice que los medios de comunicación abolan la realidad es falso la realidad no queda abolida ahí está y uno podría recurrir a ella para observar cómo están las cosas realmente pero los medios de comunicación construyen una realidad doble duplican la realidad y ese sustituto que producen es un sustituto que quiere prevalecer sobre la realidad básica vamos a decir ¿sí? entonces como quiere prevalecer y quiere dominar cuando yo como científico social digo que abola la realidad diciendo como como en una actitud crítica sin embargo no me percato que les hago un servicio a ese a ese intento de los medios de comunicación de hacer que la realidad simbólica que ellos quieren construir predomine cuando yo digo ya lo lograron ya abolieron la realidad no, 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 no no la han abolido la quieren someter y si yo digo ya abolieron la realidad es como si ya hubieran logrado su cometido sobradamente entonces esto para criticar la manera en que Baudrillard enfoca las cosas pero está haciendo una denuncia real que no es el primero que la hacía él él tiene la cualidad de radicalizarlo en este sentido equívoco pero mucho antes que él en Zenzberger el propio McLuhan ya había hablado de eventos de esta naturaleza bueno entonces efectivamente están ocurriendo redes sociales están ocurriendo de todo tipo está ocurriendo la propia televisión el internet en todas sus formas y acabamos de decir que construyen un mundo autónomo que exasera la enajenación el extrañamiento etcétera entonces no se trata de si por aquí podría utilizárselos en contra del establishment en contra del capitalismo sino que es forzoso que se los utilice así ya están sometidos al capital son instrumentos del capital pero pueden ser utilizados en su contra eso no significa que usándolos en su contra esté garantizado el triunfo para nada al contrario es de todas maneras el terreno del capitalismo ese de los medios de comunicación de masas pero es un terreno que en el que hay que también intervenir esto se nota muy claramente por ejemplo en el caso del trabajo de los medios de comunicación de masas sobre todo los grandes monopolios televisivos de la derecha en Venezuela o los grandes monopolios televisivos bueno no tan grandes porque el país no es tan grande como ocurre en Bolivia tienen gobiernos progresistas favorables al pueblo son países capitalistas tanto en Venezuela como en Bolivia pero con gobiernos emanados del pueblo y que intentan servir mayormente al pueblo y en cierta medida no les son convenientes al imperio ni tampoco a parte de las burguesías nacionales de la burguesía nacional que se establecen un contubernio con la embajada de Estados Unidos con el comando sur y establecen formas de golpistas de confrontación con estos de intento de derrocar o de o de debilitar estos gobiernos y bueno lo hacen también a través de los medios de comunicación que monopolizan en esas condiciones un gobierno como el Tivo Chávez o ahora el gobierno de Nicolás Maduro o un gobierno como el de Evo Morales no puede sino por lo menos poner un poco de dinero para una televisora pública que dé una cierta alternativa si lleva a cabo un acto de cancelación de cierre de un medio de comunicación masivo precisamente por su comportamiento antiético antipopular antipatriótico etcétera etcétera o a cualquier presidente progresista entonces han optado por la política de dejar que funcionen pero al mismo tiempo tendrían que construir y lo han venido haciendo hasta cierto punto de modo deficiente pero lo han venido haciendo construyendo medios alternativos de confrontación también electrónicos también mediante redes sociales también con televisoras también con radiodifusoras que difunden opinión cultura etcétera de otro orden contrapuesto a las del pensamiento único postmoderno que están propagando las élites derechistas de esos países en connivencia con Estados Unidos entonces es forzoso la intervención en la lucha de clases esta lucha de clases simbólica con medios de comunicación análogos a los que están sometidos al capitalismo pero de ninguna manera esta lucha lo más que puede lograr es poner las cosas a la par vamos a decir tablas y dentro del capitalismo lo cual ya es ganancia porque dentro del capitalismo y están perfectamente sometidos por ellos sin otra significación alternativa es más jodido es como una lucha salarial los obreros luchan por el salario porque suban el salario y bueno ya te pagan mejor pero te siguen explotando mientras tú luchas por el salario y ganas estás garantizando la existencia del capitalismo sí pero es una lucha obligada porque si no me muero de hambre el capitalismo sigue adelante y yo me muero o se mueren mis hijos así es que la lucha por un aumento salarial es obligada aunque así garantice la existencia del capitalismo pero yo sobrevivo dentro de él entonces esto sucede también en la lucha medios de comunicación de izquierda de masas y medios de comunicación de derecha también de masas ¿sí? en ambos casos se produce un mundo simbólico autónomo aparte un fenómeno fetichista que aunque sea de izquierda sirve a la enajenación capitalista ¿sí? de fondo o a largo plazo pero en términos inmediatos si presenta un símbolo distinto al símbolo manipulatorio puede hablar de la verdad de un evento frente a la a la transa que está haciendo el el medio de comunicación de masas me acuerdo de un evento histórico en Bolivia hubo a lo mejor ustedes recordarán hubo una lucha de tipo ecológico étnico por el Tiblis el Tiblis es una zona natural de amazonía protegida por el medio ambiente y también protegida por las etnias que viven en el distintas tribus que viven dentro de esta selva de esta de esta de esta de esta franja de la selva amazónica el Tiblis son las siglas de 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 Ignacio no sé qué cosa se llama el territorio ecológico Ignacio quien sabe qué entonces eso significa Tiblis bueno esta zona del Tiblis intenta el gobierno de Evo Morales construir una carretera que cruce y conecte al país en vista de tener cierto dominio geopolítico sobre el país no que el país se le vaya precisamente se le vaya de las manos precisamente en una situación en la que al lado del Tiblis está toda la zona agrícola e industrial de Santa Cruz en donde está la burguesía más poderosa de Bolivia y en donde está concentrada la reacción en contra del gobierno de Evo Morales y que en años pasados estamos hablando de 2011 en años pasados ya intentó dar un golpe de estado y no solamente un golpe de estado en contra de Evo Morales sino tratar de que todo el territorio de Santa Cruz se hiciera autónomo y se zafara del gobierno nacional dirigido por Evo Morales crear un gobierno autónomo pues que luego dice que más bien se junta con Colombia o se junta con Estados Unidos o sea como lo hicieron con Texas primero Texas fue parte de México luego se dice que es un estado autónomo y luego dice que quiere formar parte de la de la Unión Americana entonces así estaba esta jugada de la derecha y en medio el gobierno quiere llevar un dominio territorial y para eso requiere una carretera por la cual pueda circular este las órdenes circular las mercancías las medicinas circular el ejército si se requiere llevarlo o mandarlo a algún sitio y no que de por medio esté la selva dividiendo al país pero dentro de la selva hay una serie de etnias algunas se percatan que es una una ventaja para todos los pobladores el que ahora puedan tener una carretera porque si alguien se enferma y hay que llevar al hospital o requiere medicinas pues en dos tres horas estás en el hospital y si no tardas días en salir en respir agua caminando por la selva hasta llegar a un lugar para que te ayuden pero otras etnias no están tan claras acerca de esto pero sobre todo la burguesía maderera y los que viven al lado toda la burguesía de Santa Cruz no quieren que el gobierno ponga la mano en el sitio y entonces financian pagan a algunos líderes de estas etnias para que levanten una voz supuestamente representando a sus comunidades de que no quieren que ocurra la construcción de la carretera y que es una destrucción de la ecología y una destrucción de las identidades indígenas ¿verdad? entonces es una denuncia fuerte este posicionamiento de los líderes del movimiento de los movimientos de algunos de los movimientos indígenas dentro de la zona protegida es múltiplemente propagandizado por los medios de comunicación de la derecha por la televisión etcétera etcétera y el gobierno de momento no dice nada no hace nada deja de suceder simplemente va avanzando en su proyecto está siendo acusado el gobierno de que es un gobierno extractivista capitalista que quiere ligarse con el ILSA brasileño el ILSA es el proyecto de Brasil de construir una serie de corredores industriales un proyecto de tipo capitalista transnacional y se está acusando al gobierno por parte de estos líderes de que de que el gobierno de Morales está en connivencia con este proyecto brasileño de de al servicio de las transnacionales brasileñas y que el territorio de Bolivia va a estar sometido a Brasil no a Estados Unidos porque es antiimperialista pero si a Brasil se ve el juego todo este tipo de mensajes los está publicitando las televisoras y los diarios en manos de la derecha en Bolivia que son mayoritarios el estado tiene una sola televisora entonces de pronto las redes sociales están funcionando y por casualidad descubren el gobierno descubre unos tweets que están mandando y unas llamadas telefónicas de celular que están cursados entre la embajada norteamericana y el líder principal de las etnias que hacemos ¿no? ya sé se puede demostrar la conivencia entre la embajada norteamericana la burguesía cruceña y unos líderes que supuestamente están representando a las etnias interiores a este parque nacional pero más bien están representando los intereses norteamericanos y de la derecha boliviana ¿cuál puede ser la receta al respecto? pues evidentemente que hay que contrarrestar esta campaña de mentiras ¿no? y esta escenificación de que el líder está representando unas sedes etcétera etcétera y tenemos ya verdades que pueden ser denunciadas y las denuncias pues con medios de comunicación es un hecho simbólico de mentiras puedes construir un hecho simbólico de verdades que denuncian lo que está pasando y es muy importante en este combate ¿no? pero con eso nada más llegas tablas ¿no? y puedes ganar en la contienda entre verdades y mentiras no significa que con el uso masivo de medios de comunicación del lado de la izquierda tengas ganada la partida en contra del capitalismo y mucho menos que por ahí sea el camino de construcción de una nueva sociedad no sirve para eso de comunicación pero es forzoso utilizarlos en un momento dado ¿no? es forzoso utilizarlos en un momento dado pero siempre el tipo de comunicación más importante para el pueblo es la comunicación cara a cara la comunicación solidaria la comunicación en la democracia participativa o directa en colonias en fábricas en los lugares en donde están conviviendo las personas y desde allí que puedan subvertir las distintas formas de manipulación simbólica que existan además de que desde ahí organicen su sobrevivencia su lucha su solidaridad ¿cómo que esto podría contestar? y nos vamos ¿si? ¿todavía? bueno a ver ya me cansé con respecto al que ahorita decía acerca de que a veces las personas se toman términos como objetos fíjate que casi no se oye gracias muy amables bueno con respecto a lo que decía acerca de que ciertos términos hacen a las personas un estilo objetos me llamó la atención y recordé una lectura acerca de la alienación exacto entonces yo le tengo dos preguntas acerca de eso y como ya está cansado me gustaría que fuera muy objetivo con sus respuestas he sido muy subjetivo en todas las que he platicado lo sé muy bien la primera la alienación por parte de las empresas o del mundo capital se relaciona con la pérdida de sentido común en las personas y la segunda pregunta sería ¿cómo es que los capitalistas desde su punto de vista podrían no inducir a la pérdida del sentido común y si usted realmente cree que esto sea conveniente para las empresas hasta cierto límite o que no se deba de hacer no, mira o sea no hay una pérdida del sentido común todos tenemos sentido común lo que va ocurriendo es que el sentido común es acorde con la época entonces tenemos un sentido común mercantil capitalista mercantil capitalista maquinístico gran industrial más mediático que fue como como lo perfeccionamos nuestro concepto para indicar como está construida este sentido común y este sentido común tiene posibilidad de ser dominado por el capital está intentando ser dominado de manera avasalladora pero también tiene posibilidades de rebeldía de zafarse de este de este constreñimiento es lo que hemos estado platicando y que los capitalistas empresarios burgueses no lo hagan a lo mejor alguno no lo hace o alguno tiene buen corazón pero como clase lo siguen haciendo de eso depende buena parte de su poder el poder de dominio del capital es práctico material pero también es simbólico social y nosotros hemos estado hablando de la dimensión simbólico social pero también existe la otra la práctica material la verdad que si lo cansaron creo pero me parece que fue objetiva esta respuesta la segunda pues antes que nada agradecerle al doctor este esta digamos esta este concorso que no es la primera vez que lo tenemos ya ya se la segunda vez amigo ya de la facultad de este seminario permanente y bueno yo le quiero entregar un reconocimiento que dice así dice la universidad autónoma adicionador a través de las facultades sociales y secretaria académica le toca la presencia de constancia al doctor Jorge Verán por tu sostén por haber impartido exitosamente el seminario la construcción del sentido común las representaciones sociales y la cultura del capitalismo contemporáneo con una duración de 20 horas llevado a cabo del 5 al 8 de diciembre del presente año en las instalaciones de las facultades de ciencias sociales Mazatlán Sinaloa diciembre 2017 Sur Summersus firma un servidor y la maestra en ciencias Miriam Josefina de Gastola que voy a pedir que se va a dar el maestro también ¿prope borra? al maestro Carlos Borra pero claro que sí él es la persona por la cual ese seminario permanente se ha venido a organizarnos con mucho éxito mucha participación obviamente él es un profesor de la facultad muy apreciado entonces maestro ya le tenemos muchos reconocimientos ahí y bueno ya para agradecerles a todos me gustaría dar el día 8 de diciembre siendo las 8 38 minutos declaro formalmente clausurada este seminario permanente muchas gracias a todos muchas gracias a todos Gracias.